Música El día de hoy en el estadio estuvo padrísimo porque llegamos, había muchísimos mexicanos entonces es padre porque se siente como mucho más la emoción, mucho más la pasión Si llega Juan Pablo con un desafío, que se trataba de narrar una de las jugadas de nuestra selección nacional Primero que nada teníamos que conseguir a los jueces Fui con una familia, como que no los vi muy animados Y Juan Pablo vio como a 4, 5 personas que estaban bastante chistosos y bastante animados Así empezó el reto, empezamos a cada uno a narrar una jugada Leonardo Marín se prepara, creo que va a meter el gol, tiro, gol Abre por Elías Hernández que mete el centro, bota el balón en el área y gol Gol Yo siento que lo hice muy bien pero la verdad el abogado también se rifó y Gina también Entonces la verdad quien ganara iba a estar bien Obviamente los encantos de Gina lograron que ella ganara y nos eligieran a nosotros como los perdedores La verdad es que estuvo increíble porque festejé como nunca con estos chavos que fueron súper buena onda con nosotros Y ahí les va Tuvieron que crear un poema y buscar a gente de los aficionados para recitarles este poema Que creo yo nos salió bastante bien y pudimos pagar esa apuesta del desafío Movistar Al final fue una experiencia muy agradable, el partido estuvo lleno de emociones Aunque no hubo goles nos divertimos ahí pura risa con el abogado y con Gina La pasamos increíble el día de hoy